Desde la Asamblea Nacional, siendo voz de cada uno de nuestros diputados y del presidente interino Juan Guaidó, darle el acompañamiento necesario a cada una de estas familias. Ver, evidentemente, dentro de la red de apoyo que podamos tener, servir de mecanismo y puente. Pero no dejar de denunciar. Porque hoy, por ejemplo, el régimen tiene 56 millones de euros que los destina a uniformes y armamentos. Siendo esos 56 millones de euros, por ejemplo, pudieran financiarse 227 operaciones de trasplante de médula ósea. Y no se hacen. Y no se hacen porque no quieren. Porque están asesinando a nuestros niños. Por estos cuatro jóvenes hoy nos mantenemos. Por estos cuatro jóvenes seguiremos denunciando.